bueno mi gente y como hora de esperarse y como siempre como siempre les hemos dicho en este canal usted se entera primero de todo lo que pasa al instante seis años 200 millones de dólares fue el acuerdo en que llegaron los mellizos de minnesota y carlos correa así es señores gracias por estar con nosotros de este y muchísimos otros detalles le vamos a dar esta noche a las 7 de la noche hora new york para que ustedes conozcan más de los detalles del contrato del puertorriqueño señores como le decía carlos correa ha llegado a un acuerdo con los twins de minnesota mellizos como usted le quiera llamar pues el campo corto dos veces o lo estar está en este momento llegando ya a un acuerdo por seis años repito y 200 millones de dólares con los mellizos de minnesota esto lo informa jeff peizan pues señores lo informa en este instante que le estoy diciendo hace apenas dos minutos que esta información sale al aire y ustedes son los primeros por esta vía que se enteran pues el club todavía está tratando para confirmar este pacto que está sujeto a los resultados de exámenes médicos que ya ellos saben claro está ya yo conocen los resultados porque lo han visto lo que pasó con los meses de new york con los gigantes san francisco además de que recuerden que minnesota ya pues había mejor dicho carlos correa ya había estado con minnesota el año pasado lo que ya deja por sentado esta situación repetimos 200 millones de dólares por dos seis años es el acuerdo entre los mellizos de minnesota y carlos correa pues el nuevo acuerdo de correa si ese que se completa incluye una opción que podría llevarlo hasta 270 millones de dólares dijo dijo jeff peizan pues este día de hoy así es que caliente esta información como les decía carlos correa los mellizos de minnesota que se trata 200 millones de dólares por seis años así es que señores por favor suscríbase al canal si usted no lo ha hecho por favor también les recuerdo que esta noche a las 7 de la noche ahora new york que es 8 de la noche ahora por ejemplo república dominicana puerto rico méxico venezuela en muchísimos otros países eso es que porque tenemos una hora de diferencia por el tema del invierno pero recuerden 7 de la noche hora new york por favor sintonícenlo para que usted conozca más de esta y muchísimas otras informaciones ahí le vamos a hablar del béisbol pero está llegando hasta porque esta noticia está muy fresca del béisbol otoño invernal de república dominicana de venezuela de puerto rico de méxico de de todos los lugares señores esta noche nos vemos 7 de la noche 200 millones 6 años con carlos correa que dios les bendiga mi gente